Hola, cuando entro en una tienda desarrollada en Wordpress con WoCommerce, lo primero que me fijo es en dos cosas importantes. Los productos, que serían, por ejemplo, estos que veo aquí, o algunos de ellos, y las marcas. Me ayudan a identificar el foco de la tienda, es decir, me permiten saber si los productos que voy a encontrar en la tienda se corresponden con mi nivel de exigencia como comprador. Yo no puedo esconder que en el caso de esta tienda, lo que busco, además de un producto que se adapte a mis gustos, es que proceda de una marca respetable y, en consecuencia, las marcas son importantes. Destacar las marcas de la forma adecuada nos va a ayudar a que los clientes presenten un nivel de confianza más alto cuando entran en una tienda a comprar determinados productos y esa confianza se la da naturalmente la marca que respalda el producto en sí. En esta tienda, por ejemplo, se muestran una serie de marcas. La forma de mostrar las marcas, si hacemos un scroll vertical, podría pasar bastante desapercibida, la verdad. Vemos que hay unas marcas aquí, cinco marcas en concreto, y nada más, no hay dinamismo. Yo te voy a presentar, en este caso, un plugin, se llama Logo Slider, que te va a permitir darle una vuelta de tuerca a cómo presentas las marcas en tu sitio web, ya sean para una tienda o si es un sitio web donde, de vez en cuando, organizas eventos o promocionas eventos y quieres mostrar los logos de los sponsors o patrocinadores de determinados eventos, que también te va a servir para ese caso. El proceso siempre pasa por realizar una copia de seguridad, algo muy recomendable y muy rapidito de hacer. A continuación, yo te voy a mostrar cómo se muestran actualmente estos logos en un pack tienda, por ejemplo, de web empresa que trabaja con Wacom. Y luego tú vas a ver que realmente hay una diferencia importante. Si yo me voy a apariencia, gadgets, cargo el override, inicio, porque marcas se muestran en inicio, en la portada de la tienda, y localizo aquí, botón, y dentro tenemos un gadget tipo texto, donde en realidad se muestra una clase, llamada imágenes marcas, que carga cada logo de cada marca y nada más. El módulo actual, como veis, es muy artesano y el resultado es el que ya habéis visto aquí. Vamos a sustituir esto por el plugin que habíamos comentado, Logo Slider. Vamos a irnos a Plugins, Añadir nuevo, vamos a localizar el plugin para proceder a instalar. Hacemos clic aquí en el botón Instalar ahora y esperamos a que se complete la instalación. Hacemos clic en Activar Plugin y con esto se ha completado la fase de instalación y activación. Para gestionar el plugin nos vamos a bajar aquí y lo vamos a encontrar aquí abajo, Logo Slider. Aquí tenemos las marcas que yo previamente ya había subido, por eso están guardadas en memoria, porque cuando eliminé el plugin en la prueba anterior no quise eliminar las marcas para que este vídeo no sea eterno. Total, las mismas marcas que veis aquí son las mismas marcas que teníamos aquí, solo que aquí las estábamos mostrando de forma estática y yo quiero que se muestren de forma dinámica. Explicando a grandes rasgos el apartado de configuraciones de este plugin, vemos que tenemos en la parte superior el cargador de imágenes, a continuación a medida que carguemos imágenes se irán mostrando aquí, el logo, el enlace interno o externo que puede tener cada imagen y luego si queremos eliminar una imagen concreta o actualizarla si hemos subido otra imagen. A continuación los parámetros relativos al slider, tamaño, altura y anchura, número de imágenes que se mostrarán cada vez, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 se muestran aquí, dependiendo de la cantidad de imágenes y el tamaño que tengan, decidís de cada vez cuántas se pueden ver. El color de fondo, si queréis que las imágenes, los logos se abran, el enlace que tengan en una pestaña nueva o ventana nueva o en la misma y luego si queremos tipo slider o tipo fundido. Si queremos que haya un auto slider automático, aquí determinamos el X tiempo, es decir, cuánto tiempo, 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos, el tipo de flecha que se mostrarán a la izquierda y derecha del bloque, aquí a la izquierda y aquí a la derecha el tipo de flecha que se mostraría y luego si queremos personalizar el CSS, aquí podríamos añadir el código CSS para personalizar alguna cosa concreta de la presentación de este módulo de imágenes de logos con carrusel. Cosas interesantes, bueno, utiliza la tecnología arrastrar y soltar, lo que nos permite dar un orden, hacemos clic en un logo y sin soltarlo podemos simplemente cambiar el orden de forma sencilla, simplemente guardaríamos los cambios y quedaría aplicado el nuevo orden de las imágenes. En el artículo que acompaña a este vídeo os pongo el código corto que podéis utilizar para mostrarlo en una página, en un gadget o en un post, porque también podéis mostrarlo en post. Vamos a irnos a apariencia gaches, vamos a irnos, en este caso, al override inicio, porque va a ir en portada y aquí vamos a desplegar button, desplegar el que ya teníamos de nuestras marcas, seleccionar este código y eliminarlo y poner este código corto que estáis viendo aquí, corchetes, logo-slide, tan sencillo como es. Guardamos los cambios y recargamos. Seguimos viendo los mismos logos que teníamos, un poco más juntitos, con lo cual nos cabría uno o dos más y con el orden nuevo que habíamos establecido. Diferencia, bueno, se muestran las flechas a izquierda y a derecha, en este caso, como solo hemos subido 5 logos, no hay nada que hacer ni a izquierda ni a derecha, no hay transición. Si observamos que aquí, que no teníamos enlaces en el anterior módulo de imágenes o de logos de marcas, ahora, por ejemplo, yo a este logo le puse un enlace, a este logo le había puesto un enlace. Si yo hago clic en el logo, página de la marca oficial, claro que lo interesante para no perder clientes ni navegación es crear de las marcas que nos interese, crear páginas de aterrizaje en vuestro propio sitio web a las que derivar a vuestros propios clientes para que la rotación del cliente sea dentro de vuestro dominio y dentro de vuestra tienda y no fuera. Para subir una imagen más, tan sencillo como hacer clic en examinar, hacemos clic en un blog, puesto que la versión gratuita permite que el cargador de imágenes sea solamente unitario, es decir, una imagen de cada vez. En la versión Pro tenéis además el añadido de que podéis subir las imágenes en bloque al apartado medios de WordPress, dentro de la librería o biblioteca de medios, y luego seleccionarlas desde el plugin Logo Slider. Bien, para ahorrar tiempo he vuelto a subir otros logos, que no son más que los mismos logos que tenía, pero con otro nombre para duplicarlos y que veáis el resultado. Si bien aquí los veis cortados, eso no es un indicador de que haya un problema con el logo. Lo importante es que los logos todos tengan la misma altura y hacer posible el mismo ancho, independientemente de que luego dentro del ancho del contenedor de cada logo, un logo sea un poco más grande u otro más pequeño. La cosa es obtener un resultado homogéneo para todos los logos. El ancho total del slider lo vamos a subir a 990 para que veamos mejor el resultado. El número de imágenes por slider va a ser de 5 y los demás parámetros los vamos a mantener como los teníamos. Guardamos los cambios y vamos a recargar para verificar el resultado. Vemos ya los 5 logos, vemos que hay una transición, en este caso de derecha a izquierda, van pasando los logos en bloques de 5. Todos son visibles porque todos tienen unas medidas homogéneas. Luego, si un logo tiene enlace externo, ese enlace externo nos va a permitir que podamos ir o a un producto o que podamos ir a una página externa de determinado producto. Y luego la estética ya la habéis visto, o tenéis este pase de slider o tenéis la opción de iros al fundido. Y ahí tengo las marcas, muy parecido a como era en un principio la tienda cuando la teníamos con marcas, pero ahora hay dinamismo, ahora hay movimiento. Ahora estamos viendo que podemos tener 5, 10, 15, 20 logos de marcas donde antes solo teníamos 5. Ahora podemos tener muchas y además enlazadas para mejorar la circularidad de los clientes en nuestra tienda. Que vayan a ver una marca, se interesen por ella, hagan clic en la marca, les lleve a un producto, les lleve a una categoría de productos de esa marca o les lleve a una landing page, una página de aterrizaje de esa marca porque nos interesa. Eso es sacarle rendimiento al apartado típico que nos encontramos en las tiendas para las marcas. Hacer que algo tan soso y tan estático se convierta en algo tan divertido y tan dinámico como esto que te estamos presentando aquí. Ahora te toca a ti coger el plugin Logo Slider y ponerte manos a la obra para conseguir estos resultados, o estoy seguro que mucho mejores que estos. Nos vemos en próximos vídeos.